En este caso lo hago primero con un apoyo de gestión social, que eso no es nada extraordinario, y es un apoyo de 28 mil pesos, y el otro es un apoyo de 22 mil pesos, que la suma se hace en los 50. Los 22 mil pesos, esos sí son de la parte de la percepción personal del sueldo del diputado, que andan los 120 mil pesos. Entonces, sí es muy importante el reconocimiento que se hace a la fundación, y decirles que en lo que uno pueda, evidentemente siempre vamos a estar en la mejor disposición, en términos de gestión, viene la discusión del presupuesto de egresos, también del gobierno todo, ahí nosotros hemos planteado que una parte importante del presupuesto del propio Poder Legislativo debiera canalizarse a apoyos a grupos vulnerables o apoyos a necesidades sociales. Una parte de ello, inclusive podemos generar el debate y la propuesta que sea, para que se canalice y se vaya a etiquetar a causas como de esta naturaleza, y que a través de la propia Secretaría del Desarrollo Social del Estado, ya con un incremento presupuestal que hagamos en la Cámara, puedan recibir aún más bonativos, con lo que tiene que ver con gestión. Esa es la que tiene, y estamos en la mejor disposición de seguir ayudando y seguir contribuyendo. Como lo acaba de decir hace unos momentos Pedro, pues estamos ahorita en un momento sumamente comprometedor, tenemos una segunda etapa que nos cuesta 35 millones de pesos y ya tenemos más de dos años construyendo y todavía no debemos el fin, ¿verdad? Entonces ojalá que desde el Congreso del Estado y a través del gobierno, como bien lo dijo usted, estas son obras de la sociedad civil, pero necesitan el apoyo, la participación del gobierno también. Juntos, gobierno y sociedad no podemos hacerlo. En un momento dado creo que estamos haciendo algo que en primera instancia le correspondería al gobierno. Entonces ojalá pudiéramos obtener algún tipo de apoyo. Este apoyo de 50 mil pesos va directamente para apoyar a nuestros chiquitines, para seguir el tratamiento de los más o menos 40 niños que tenemos actualmente, recibiendo tratamiento oncológico, pero lo de las construcciones se cocina muy por separado y eso pues estamos nosotros creciéndolo con el esfuerzo de invitando a empresas, a ciudadanos y en este caso, ¿por qué no?, al gobierno también para que participe en esta obra social que una vez terminada vamos a poder publicar la estancia de niños aquí y el tratamiento de niños asistentes. ¿El FIDEMP, el Fondo Empresarial? Mira, yo creo que se ha presentado una iniciativa por parte del exgobernador, que fueron ya todavía en su tiempo y cayendo en el gobernador, a la iniciativa sobre reforma a la ley de Hacienda del Estado. Nada más para poner con mucha claridad, el Fideicomiso de Desarrollo Empresarial es un Fideicomiso que se crea y se constituye en el ánimo de buscar un esquema de promoción económica sobre la nómina que pagan los empresarios. Entonces, con todo derecho, los empresarios solicitan que se crea este Fideicomiso donde están ellos y está el gobierno también, y juntos disfruten proyectos que tengan que ver con el impacto de la promoción económica del Estado y también proyectos que tengan que ver con educación y también algunos proyectos en materia de seguridad. La iniciativa que se propone ahora a discusión y a debate dentro del Congreso es revisar la parte del incremento que sufrió este Fideicomiso ahora en la legislatura anterior, aprobó que en lugar de ser el 5% de ese ingreso por el impuesto a la nómina sea de por lo menos el 20%. De ahí que si tú ves cuál es la expectativa de ingreso que tienes por parte de ese impuesto, hablas de mil millones, mil doscientos millones de pesos, por lo tanto se estima que el fondo de ser de 50 millones de pesos, que representa el 5%, se incrementaría a entre 200 y 300 millones de pesos. Entonces, la propuesta que está en la mesa y que se va a atornar tanto a la Comisión de Hacienda como a la Comisión de Desarrollo Económico es que revisen las alternativas, si esto queda firme, si está bien que se consolide el Fideicomiso de esta naturaleza o tenga que sufrir alguna modificación o como se pretende en la propia iniciativa. ¿Qué es lo que se pretende? Regresar a cómo estaba. Yo creo que es una muy buena oportunidad de diálogo que tenemos que hacer con el gobernador Francisco Vega de la Madrid, su secretario de Desarrollo Económico, que además viene del sector empresarial. Me parece que podríamos conciliar perfectamente bien una propuesta para efectos de ver que ese recurso no solamente se maneje con transparencia y adecuadamente, sino ver dónde debe de depositar, si se queda ahí mismo en la Secretaría de Desarrollo Económico o va a constituir o ingresar al Fideicomiso de Desarrollo Empresarial.